Hola, soy Sandra Parra y quiero contarles una historia. Hace unos días una señora llamó y dijo que quería un proceso de liberación porque estaba muy, pero muy mal, que no la dejaban dormir, unos demonios que la atormentaban, que ella se quería quitar la vida, que no aguantaba más, que por favor la ayudáramos. Entonces la asistente empezó a contestarle que, bueno, que había un proceso para las citas y la señora le dijo, bueno, yo no tengo dinero para pagar y estoy muy mal, realmente estoy que me muero, ayúdenme, por favor, por favor, por favor. Y la asistente le dio la cita, obviamente yo le dije, no hay problema, yo la atiendo. Llegó a la cita. Entonces empezamos la entrevista y le digo yo, bueno, ¿cómo ha sido su vida? No, bien, muy tranquila, ok, su vida desde niña, ¿cómo fue? ¿Sus padres? ¿Cómo era la situación entre ellos? No, todo muy bien, no pasó nada raro, nada extraño, con esposo, con hijos, etc. Y le digo yo, bueno, dígame los pecados suyos, las cosas de las que usted se arrepiente, lo malo que haya hecho. No, nada, es que yo no entiendo por qué me molestan si yo no he hecho nada. Ah, pero hay una sola cosita que sí. Oigan, miren pues la astucia. Una sola cosita que sí, sí, ¿qué es esa cosita? Yo ya me los conozco. Es que resulta que mi hijo se consiguió una novia y a mí la muchachita no me caía bien porque yo sentía que era como una mala compañía para él, como que lo iba a llevar a cosas raras y entonces yo me bajé una foto de la niña del Facebook y se la llevé a una señora y le pedí el favor que la alejara de mi hijo como diera lugar. Entonces yo pues le pagué a la señora y yo sé, ¿y cuánto le pagó a la señora? Ah, ya me cobró un millón quinientos por todo el trabajo. Ah, un millón quinientos y para pagar doscientos noventa la cita de aquí no tenía dinero. Un millón quinientos y ¿qué le hicieron a la niña? Es que eso fue lo que yo no supe, yo nunca supe qué le hicieron a la niña pero ahora me entero que esta niña empezó a meterse en temas de drogas, de drogas, de drogas y ahorita está en la calle de indigente. Entonces yo me voy donde la bruja a decirle pues que si lo que ella le hizo fue lo que causó que la niña estuviera indigente en la calle y la bruja me dice, claro, usted no me dijo que la quitara como diera lugar. Eso fue lo que hice, que se metieran las drogas, se perdiera o se enloqueciera y quedara en la calle para que su hijo se decepcionara de ella. Entonces esta señora pues obviamente se preocupó y de casualidad vio un video mío donde yo estaba diciendo que esas cosas se devuelven. Y ella ya venía sintiendo sus finanzas muy afectadas y ya sentía muchas cosas en su casa rara, mucha oscuridad, muchos demonios encima como que no la dejaban dormir porque eso se devuelve y se devuelve cien veces peor de lo que uno hace. Entonces la señora viene acá y me dice eso y cuando ella me cuenta como así como que no, eso no fue grave sino que ahí lo único que yo hice fue eso, o sea, lo único que hice fue acabarle la vida a una muchachita de una buena familia simplemente para que no estuviera con su hijo. Inmediatamente le dije, no la voy a ayudar, siga con sus demonios, siga con sus espíritus, busque ayuda en otro lado, aquí no la voy a ayudar. Pero ¿saben por qué lo hice? Porque la señora no estaba arrepentida de corazón. Lo único que tenía era miedo de que alguien viniera aquí a buscar ayuda y se le devolviera eso o para poder dormir porque los demonios no la dejan. Pero ella, sinceramente, por el daño que hizo, ni siquiera está arrepentida. Yo le preguntaba, ¿y usted está dispuesta a quitarle toda esa niña? Todo eso a esa niña. Y decía, pues sí, o sea, ni siquiera de corazón sí, sino como que pues sí, con tal de yo liberarme, eso no se hace. Créanme que esto es algo que no tiene perdón de Dios. Así que si ustedes ven a sus hijos con actuaciones extrañas, están consumiendo drogas sin ninguna razón porque también me llegó otro proceso hace días de una niña que decía, yo no entiendo por qué de un momento a otro me empezó a gustar la marihuana y me empecé a meter en eso y sentía un desespero, un desespero, un desespero y yo creo que eso es mi suegra que me está haciendo algo para que yo me deje con mi esposo. Entonces, estos son ataques que hacen para separar parejas y para obviamente alejar noviazgos o matrimonios, etc. Mucho cuidado con estos señores. Un abracito, Dios me los bendiga. Esto era lo que quería contarles por hoy. Chao.